Había que tener valentía, la verdad, porque era un programa en vivo y estábamos jugando con la ilusión de mucha gente. Entonces, bueno, yo después llamé a ese productor y me senté con él y le dije, mira, yo creo que había otra manera para hacerlo, para decírmelo, no delante de todo el mundo. Pasó una situación en donde tuvieron que parar toda la grabación, cosa que me hizo sentir a mí súper culpable. Muchas fiestas, mucho alcohol, mucho todo. Este programa es presentado por INERX Increases Her Growth Brickell Realty Group Hola, ¿cómo están? Gusto saludarles. Qué rico, qué rico todo lo que me ha regalado a la ciudad de Miami en esta jornada de grabación. Gracias por estar ahí, gracias por suscribirse, por recomendar, por darle like y comentar. Ay, mi corazón se ha llenado mucho en este viaje porque he tenido reencuentros maravillosos con amigas, con colegas que estimo, que quiero, que amo. Con el tiempo las he aprendido a adorar y amar porque además siempre fueron las mujeres que hoy son. Ya venían gestando ese camino y verlas además convirtiéndose en unas mujeres sólidas, 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 que es lo más importante que uno debe ganar en este paso por la existencia humana. Me trae muchísima satisfacción y me agrada que sea así para ellas y su familia. Trabajamos juntas, mi primer programa de televisión lo hice con ella, aprendí muchísimo, hicimos una dupla maravillosa, Miguel Sierra Alta, tú lo sabes, después te pusiste a inventar. Pero no importa, la amistad nuestra sigue. Ella es Michelle Vadillo. A mi mamá, te amo. Qué bella, qué momento, qué momento. O sea, no coincidimos en México, no coincidimos en Miami como tal y venimos a coincidir aquí. En este momento todo es perfecto y yo celebrando, Marían, que no quiero sacar cuentas, pero creo que han pasado más de 30 años. Empezamos a cremar juntas en el año 96. Ajá. Hasta el 90, tú te fuiste como el 97, yo me quedé en el 98, superando la prueba del tiempo de las animadoras que le duran a Miguel Sierra Alta. Miche, tantos años de amistad. Demasiado. Tantas vivencias, porque hay que decir que éramos unas muchachitas en un sistema que definitivamente nos ponía a prueba nuestra capacidad, nuestro talento, pero no vamos a hablar de Miguel en la parte de tu historia de la vida, que ya lo pondremos en algún momento en la conversación, sino hablemos de la Michelle muchachita, de Maracay, esa niña chinita, bonita, ¿con qué soñaba? ¿Cómo era? Bueno, yo era muy histriónica siempre, me gustaba mucho comunicar, expresarme, tener una cámara enfrente, que la gente me aplaudiera, era como que me gustaba ser el centro de atención, curiosamente después de grande, eso ya no me empezó a gustar tanto, con el paso de los años, por supuesto, pero sí, o sea, soñaba con eso, desde muy pequeña, en la adolescencia ya sabía que quería irme a Caracas, ya sabía lo que quería estudiar, comunicación social, por supuesto, y nada, ya a los 17 años me voy a Caracas y comienzo a estudiar comunicación, me graduo y ahí paralelamente comienza todo lo que es televisión, concursos de belleza, comunicación, radio, pasantías, así comienza todo. Además era muy rápido, nos sucedía muy rápido y las oportunidades estaban ahí y las tomamos como iban viniendo, ¿no? Comentaba con Antonella Baricelli en una entrevista que a veces no reconocemos o no vemos la fortaleza que teníamos para poder afrontar eso, o sea, la autoestima, muchos se quedan en el camino, ¿no? Como quien cruza la frontera para ir a otro país, a veces el aguante no lo tienes, a veces te quedas en el esfuerzo y hoy muchas de las que estamos ahora haciendo lo que nos gusta, tuvimos que sobrepasar cosas de las que no estábamos de acuerdo, pero inteligentemente abríamos el camino. ¿Tu primer trabajo en televisión cuál fue? Bueno, recuerdo mi primer comercial de televisión, pero mi primer trabajo, si no me equivoco, fue TV Time contigo. ¿En serio, Inche? Sí. Yo pensaba que tú habías hecho el Kino, ¿te acuerdas? Lo tenía antes. No, el Kino vino mucho después. El Kino vino después. Sí, fue TV Time. Me acuerdo que fui a hacer ese casting, no sé cuántas miles de personas haciendo la cola para, bueno, para optar por el puesto y ahí quedé. Mira, ¿te acuerdas lo que decíamos? Sí. Ta, 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 ta. Y decíamos el cierre, ¿te acuerdas? No, 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 TV Time. Ah, sí. Que es el unísono, al unísono. Pero antes de eso ya habías estado en el Miss Venezuela. A ver. Sí, yo. Sí, 92. Exacto, nosotros estuvimos en el 96. Sí, sí, sí. No, es que me pusiste a dudar porque no sé si con Juan Manuel La Guardia hice un programa en RCTV de una lotería, pero no. Primero vino TV Time, después vino lotería, en fin, ahí empezó todo. Y el Kino, el Kino. Ahí nos entrenamos. Después también vino el Kino. Sí. Y así, así. ¿Cuál es el género que más te gustaba en esa época? Había uno que uno se le daba más natural que el otro. ¿Cuál de las loterías que, bueno, llevar a los juegos de azar, no? Sí. Invita de azar a un show televisivo, muchas veces en vivo. ¿Cómo se afrontaba un reto de esa manera? ¿Se le de siete? Ocho se le de ocho. Wow. Había que tener valentía, la verdad, porque era un programa en vivo y estábamos jugando con la ilusión de mucha gente. Sí. O sea, imagínate la cantidad de gente conectada esperando a ver sus números y coincidían con su ticket y era un programa en vivo. Cuando uno tiene esa juventud a flor de piel, uno como que va con todo y como que no le tiene miedo a nada, es lo que estábamos hablando. Uno se cree invencible, uno cree que puede hacerlo todo, que puede lograrlo todo. Y es bonito que eso pase, ¿no? Porque capaz cuando estamos más adultos piensas más las cosas y dices, ay, no sé, capaz yo no me lanzo con esta porque imagínate si me equivoco, si esto, si lo otro. O sea, nuestra mente está como más pura, estamos como más confiados y vamos perdiendo, yo creo, con la edad, esa autoconfianza, esa seguridad en uno mismo de que uno, wow, soy la mejor animadora, aquí voy con todo, se pierde con el paso del tiempo, lamentablemente. Pero bueno, lo podemos retomar, ¿no? Podemos trabajar en esa autoseguridad, autoconfianza. Yo tuve un momento, por cierto, con un productor que quiero mucho y ese productor en un programa de RCTV, que era un programa en vivo prácticamente, con música, orquesta, bailarines, un coanimador, con anfitrión, conmigo, me equivoqué. Ajá. Dando un número. Era un programa pregrabado, no era en vivo como la lotería, pero era un programa prácticamente en vivo. ¿Cómo se llamaba ese programa? Creo recordar la escena, pero... Se llamaba Date con Todo. Date con Todo. Y ahí, o sea, pasó una situación en donde tuvieron que parar toda la grabación, cosa que me hizo sentir a mí súper culpable. Pero además también me llamaron la atención delante de todo el mundo. Entonces, eso a mí me marcó mucho. Mi autoseguridad, mi autoconfianza de lo que venía haciendo el trabajo de años. Entonces, bueno, yo después llamé a ese productor y me senté con él y le dije, mira, yo creo que había otra manera para hacerlo, para decírmelo, no delante de todo el mundo, ¿me entiendes? Haciéndome sentir mal, muy mal. Y bueno, me pidió disculpas, conversamos, pero esa cosita quedó ahí. Sí, sí. Y así van pasando cosas en nuestra vida, ¿sabes? Se van como acumulando, acumulando, acumulando. Y si no nos encargamos de ellas, si no vamos limpiando ese subconsciente y todas esas creencias, traumas, pues eso fue un trauma grande. Entonces, nos quedamos atrás. Claro, le da fuerza, le da fuerza y sigue existiendo porque le sigue dando la fuerza que además no se merece. Hay que soltarlo, ¿no? Hay que soltarlo. Y es justo, además, Michelle, en este momento, pasa que no quiero ir tan, hacer la transición tan, tan larga porque tú sí tienes un nombre muy importante en los medios de comunicación en Venezuela, claro que sí. Y además tuviste la oportunidad de trabajar casi todos los canales también de televisión, ¿sí o no? Sí, me pasé por todos los canales. A mí me faltó el canal 8, yo creo que sí. Yo pasé por el canal 8, te estoy diciendo. Bueno, ¿es la hora de televisión, en serio? Sí, sí, con Juan Manuel La Guardia en esa lotería. Ok, ok, ok. Que empezó en RCTV y que terminó en canal 8. Guau. Ay, no. Sí, sí, qué historia, qué historia. Pero sí, sí, trabajaste, fuiste la cara de noticieros también, hiciste programas de la mañana morning show en vivo, hiciste loterías, hiciste radio. ¿Crees que te faltó algo más por hacer en términos de ese sistema mediático, televisión, radio, cine? Yo creo que no, creo que no. Y cuando creía que no, ahora creo que sí y creo que lo estoy haciendo en este momento, que es comunicar otro tipo de mensajes. Exactamente. Porque yo me gradué como periodista, comunicadora social y yo nunca toqué la fuente de economía, ni de social, ni de política, nada, sino que yo me fui directamente por el entretenimiento, quizá por todo lo que venía haciendo, de haber estado en un concurso de belleza, de haber hecho comerciales de televisión. Y bueno, lo que me tocó fue eso, fue entretener. Y ahora siento que tengo como otra misión, que es, sí, entretener, pero educar e informar, que son los principios del periodismo. Claro. Y entonces, desde otro punto de vista. Desde la experiencia propia, de verdad. Ajá, y además ya en nuestros propios canales, pues, o sea, Netflix, YouTube, Instagram, TikTok, no tengo TikTok, pero sí, somos los dueños de nuestros propios medios ahora y qué responsabilidad, yo te digo. Eso es lo que te iba a decir, porque antes de repente nos ponían el escenario perfecto, el guión, uno ponía lo suyo, claro, su estilo, tu imagen, pero nada más genuino y poderoso son estos tiempos donde la verdad no puede ser ocultada, donde la gente ha creado muchísimos más mecanismos de ubicar lo que es verdad y lo que no, que poder llevar un mensaje a través de tu propia experiencia, que sea creíble, que sea veraz. Total. Y hoy por hoy, Michelle Vadillo tiene una plataforma maravillosa en donde, y yo sé que es difícil ponerlo en una sola palabra, porque la expansión que tiene, lo que tú estás haciendo, vamos mucho más allá de una práctica, sino es toda una filosofía de vida. Cuéntanos qué pasó en la vida, porque yo sé que siempre hay disparadores y cosas que tú dices, porque es completamente diferente a lo que habíamos visto de Michelle. ¿Cuándo ese mensaje te dice tú eres el vehículo, esa es tu misión? Cuando a todos nos toca alguna vez la noche oscura del alma, que yo creo que todos pasamos por ahí, cuando varias cosas se unen y como que se crea la explosión interna de sacudón que uno dice no puedo seguir viviendo así, algo tengo que hacer y pasó en mí, muchas cosas pasaron en mí. A mí me gustaba mucho antes la vida muy acelerada, muy agitada, yo no paraba, yo salía de fiesta, yo tenía tres trabajos, estudiaba, trabajaba, rumbeaba, o sea, era una vida frenética y loca. Entonces, tuve un accidente por un lado, en una bicicleta, eso fue un detonante, golpeé la cabeza con el asfalto caliente, convulsioné, cuestiones de parejas también en ese momento que no llegaron a feliz término, digamos, muchas fiestas, mucho alcohol, mucho todo. Entonces, fue como, ok, yo quiero esto, no, yo no, yo así no quiero vivir, yo entiendo que hay algo más y quiero empezar a descubrirlo. Y entonces, bueno, empecé, bueno, el camino es muy bonito porque en toda esa recuperación de espalda, de columna, de todo lo demás, los médicos me mandaban a hacer pilates. Y empiezo a ir a pilates y bien, conectó, me gustó, no, pero entonces veo del otro lado un shala de yoga y me hizo como click y dije, yo voy a entrar a esto, a ver qué es lo que es esto. Yo es curiosa siempre porque he sido muy curiosa. Jamás, o sea, habías hecho cualquier otra práctica, porque nos encontramos al gimnasio a veces, me acuerdo. Total. Pero el yoga nunca. Nunca. Y eso fue desde Venezuela, ya yo tengo como unos 10, 11 años haciendo yoga. Entré a ese shala de yoga y de ahí no me quise ir más nunca. Entonces, eso fue mi despertar, eso fue lo que me fue llevando el yoga, la práctica espiritual. Y de ahí una cosa lleva a la otra y a la otra y a la otra y a la otra y bueno. Michelle, a veces es difícil poner en palabras las que son experiencias sensoriales, experiencias que además uno está diseñado para tener, solo que todos los bloqueos, toda la distracción que haya afuera, te hace creer que tú no eres un ser creador, que son los demás. Entonces, tienes tus falsos gurús, empiezas a creer en religiones que te dominan, etc. y olvidas tu poder. Sí. Esas primeras aproximaciones a esa esencia, ¿cómo fueron? Uy, súper reveladoras, porque yo siempre me había sentido como desconectada. Yo me acuerdo que mi hermana me hablaba mucho de Dios y de la comunicación que ella tenía con Dios y de que Dios estaba con ella y que ella lo sentía aquí y yo esas cosas no las entendía, yo era como muy pragmática o yo no sé, estaba como en otra... Como buena virgo. Sí. ¿No? A ver para creer. Claro, claro. Sí, entonces yo le preguntaba, ¿pero cómo es eso que tú hablas con Dios? O sea, ¿cómo se habla con Él? ¿Cómo? ¿Sabes? Todas esas cosas empezaron como a darme vueltas en la cabeza y entendí de otra manera, con otro vocabulario, cuando comenzó mi práctica de yoga y mi práctica de meditación y mi práctica de respiración. Cuando comienzo a respirar, empiezo a conectar con el Dios que todos tenemos dentro y digo, esto es Dios. Esta es la comunicación, esta es la sensación de paz y dicha que yo quería en mis adentros, porque yo en mi juventud siempre estuve evadiendo por todos lados, evadía todo. Traumas de familia, experiencias, o sea, yo era perfecta esquivando todo y dedicándome a lo que supuestamente pues las personas veían en mí que era hacer televisión e intentar hacer la mejor televisión. Exacto. Entonces ahí comienza esa conexión interior conmigo y fue una, todas las personas tienen distintas experiencias. Hay personas que, no sé, que ven colores, hay personas que ven fractales, hay personas que simplemente no ven nada y sienten una paz y una dicha, un bliss, como dicen en inglés, así como wow, ¿sabes? Me siento como en paz, en calma, enfocada, con un camino con más claridad. Y bueno, así empezó mi experiencia y decidí, fíjate que extrañamente decido certificarme como coach de salud en Aya Yen, que es un instituto online que tiene muchos años en Nueva York, porque yo pensaba que la comida también era parte de la espiritualidad y lo es. Y me certifico ahí y de repente me doy cuenta y digo, no, no, o sea, no es esto lo que yo quiero hacer. No, no me hizo clic después que lo estudié, aunque lo aplico hoy día, ¿no? Y dije, ¿cuál es el próximo paso? Puse la mano en el corazón, cerré mis ojos, conecté y dije, claro, yoga, certificarme como instructora de yoga, eso es lo que tengo que hacer. Eso fue lo que transformó mi vida. A lo mejor a otras personas le transforman otras cosas, pero en el caso fue esto. Y me certifico como vinyasa yoga. Pero el cuento es más largo, porque entonces jurando que iba a dar clases de vinyasa yoga, que así empiezan las experiencias Moonlight que hago acá, hice una en República Dominicana. Un día veo por Instagram a una maestra de kundalini yoga y me hizo clic la señora, la maestra. Y me voy con ella a un retiro espiritual y digo, es esto lo que yo quiero. Pasaba que en vinyasa me mandaban a callar. Cuando uno da las clases uno tiene que ser muy puntual. Levanta la mano, pliega, respira. Y yo sufría, porque yo necesitaba hablar. Exacto. Yo necesitaba expresarle al mundo muchas cosas, ¿me entiendes? Entonces me costaba mucho dar esa clase. Cuando descubro kundalini, veo que la maestra se siente y empieza, bueno, porque ustedes saben que tal cosa, el cerebro se conecta con la pituitaria, con la pineal y entonces el sistema nervioso central. Y después que te da la perorata, la introducción de la clase, te da la clase, hablaba durante la clase y yo decía, pero esto es una maravilla, o sea, me encanta esto. Poder explicar, enseñar, compartir en una sola clase. Entonces me certifique como instructora, maestra de kundalini yoga. Y me imagino que a partir de eso has visto como la energía creadora, transformadora. Bueno, ni hablar de la energía del amor, ¿no? Ya es algo que no son... Ya tu mente, tu cuerpo y tu espíritu funcionan en esa dirección. O sea, ya es algo que al principio se tiene que, claro, que uno acostumbra a aprender la respiración, todo esto, pero luego ya es un estado natural, el estado natural que todos deberíamos tener, ¿no? Es el estado de co-creación perfecta, empiezas a magnetizar situaciones a tu vida, empiezas a pensar cosas y empiezan a pasar, empiezas a querer conectar con alguien y conectas con esa persona, llegas a ese lugar y tú piensas que es casualidad, pero no, es tu trabajo interior, es tu poder interior que lo empezaste a activar. Es una maravilla, ¿no? Es maravilla. Sí, sí, es magia. Pero hay que tener disciplina, ¿no? Correcto, hay que tener disciplina y saberlo ver y empezar además de quitar una cantidad de hábitos que son además mucha maña, ¿no? Hablar mal de la gente, no sé, de repente, para encajar. En ese proceso, ¿cuántos amigos y familiares muchas veces hay que decirle te amo mucho? Pero creo que en este momento compartir contigo no es lo mejor para mí. Bueno, yo tuve un proceso más que todo con mi papá. Ese fue el proceso que más me costó, como entender por qué él había sido como había sido. O por qué es como es, porque todavía está vivo. Entonces, cuando comencé ese trabajo de introspección, de yoga, terapia, trabajo de shadow work, todo ese tipo de cosas, curso de milagros, en fin, herramientas hay miles, lo perdoné porque me di cuenta de su pasado, de lo que él había pasado, de lo que él había vivido. Y cuando uno está en el ego, uno está todo el tiempo, ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué me dijo aquello? ¿Por qué nunca tú fue responsable? ¿Por qué nunca me dio nada? Siempre es yo, 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 nunca me dio a mí, mí, mí. Pero, ¿qué tal si te pones a ver al otro más allá? A un familiar, a tu hermana, a tu hermano, a tu papá, a tu mamá. Y es que empiezan a encajar las piezas y dices, claro, ¿cómo este ser va a hacer esto si no lo tuvo? ¿Cómo él va a entender lo que es abrazar a alguien y tocar a alguien cuando nadie lo abrazó? O sea, empiezan a pasar una serie de cosas. Empiezan a sanar esas cosas del tiempo, ¿no? En la familia. Que siempre hay alguien que es capaz de romper ese círculo vicioso y empieza una nueva historia de esa familia, familiarmente hablando, ¿no? Hasta con los nombres que le ponemos a nuestros hijos. Por eso le quise poner Alex a mi hijo. O sea, dije, no le voy a poner el mismo nombre a mi hijo porque eso se carga, eso es una realidad. Viene transnacionalmente, se carga del abuelo, bisabuelo, el papá, el hijo. Vas llevando esa carga que no le pertenece. Le puse otro nombre, ¿no le vas a poner segundo nombre? Porque yo soy un poco rebelde, parece que no, pero es como que me gusta como llevar la contraria, ir un poco en contra de todo lo establecido, ¿no? Y dije, no, no va a tener segundo nombre. ¿Para qué? Y ya. Entonces ahí fue un corte importante. Y ahí hiciste un corte. Ahí fue un corte importante. Y lo de papá, afortunadamente sanó. Cuando uno perdona, uy, no sabes. El nivel de ligereza, es como que uno tenía un moral aquí que uno decía, cargando con esto, tus dolores de espalda. Todos sabemos que los dolores en el cuerpo se reflejan por los dolores, por las emociones que llevamos. Entonces te vas aligerando de carga cada vez más. Y vas tomando mejores decisiones, como dices tú, escogiendo, co-creando, creando esa persona ideal, llámese pareja, compañeros de trabajo, amigos. Entonces, yo sé, porque yo en esa época lo vivía contigo, que tú eras una de las mujeres más cotizadas del país. Sí, o sea, tú siempre tuviste, o sea, las relaciones de repente, ¿no? No tenías problema en el amor aparentemente. No. Me explico lo que te quiero decir. Eras una mujer que entraba en pareja, que la pasaba bien, yo recuerdo. Pero hoy estabas felizmente en pareja, tienes a tu hijo Alex. ¿Crees que creaste a tu marido? O sea, lo atrajiste y a tu hijo y todo lo que hubo pasado a través de él. Sí, totalmente. Uno los elige. Muy en el subconsciente, elijo a mi hijo, mi hijo me elige a mí, a sus padres. Yo elegí a mi pareja, totalmente. Es mi mejor maestro. A veces quiero salir corriendo, a veces quiero decir, no, tirar la toalla, porque es normal que me diga lo contrario en un matrimonio. Claro, claro. Perdón. Y a veces hay momentos que tú dices, wow, qué bonito que seguimos, qué bonito que aquí estamos, porque eso es superar un obstáculo y superar el otro, ir creciendo juntos. Y son pruebas que te ponen. Pruebas, fortalecimiento de pareja, eso es hermoso cuando tú ves una pareja tan fortalecida que tú dices, wow, qué bonito. Yo le llamo al enemigo a todas esas tentaciones, porque el enemigo tiene cara de tu mejor amigo, el enemigo tiene, sí, el enemigo es aquel que quiere inmiscuirse. Una oportunidad, la primera vez que voy a hablar de mi mamá en este programa, me dijo una vez, hija, trata de que nunca se metan en tu relación la gente aparte. Mantén tu hogar como hoguera cerradito. Porque mucho de mi matrimonio se terminó, justo porque dejamos a mucha gente entrar y opinar. Eso para mí se me quedó como una máxima. Y creo que las parejas que aplicamos eso, estamos fortalecidas. Hay que saber decir sí y identificar, porque también hay un lenguaje, o sea, hay una co-creación. Si estamos vibrando igual, entonces tenemos que ambas, las parejas cuando se ha sincronizado entienden con una mirada saber, cuidado que está el enemigo. Totalmente. Es un lenguaje muy particular. Uy, totalmente. Código de lenguaje total. Energía. Tú trabajas con parejas, te han dicho Michelle, por favor, como pareja, ayúdanos. O qué tanto lo que has hecho con tus alumnas, seguro todo, ha impactado en esa pareja resistente. Porque luego tienes la resistencia a la pareja que es difícil también de... Sí, sí. Lo bonito de Kundalini Yoga es que hay trabajos en pareja. Hay meditaciones en pareja. De sentarte junto a tu pareja y verlo fijamente a los ojos. ¿Cuándo hacemos eso? Entonces no, ahora te vas a sentar 11 minutos con tu pareja, lo vas a ver así de frente, sabes, viendo el tercer ojo de él, viendo su alma, el asiento de su alma y te quedas ahí, viéndolo, observándolo. ¿Qué has encontrado? Es que yo no lo he hecho con mi pareja, porque sí, ahorita hay resistencia de su parte y es lo que estás hablando. Hay muchas personas que se resisten al proceso. Igualmente, el trabajo le llega. Sí, claro. Quiero decir que como es un trabajo de energía, eso permea en la casa, permea en él, en su subconsciente, en el de mi hijo. Eso, cuando yo empiezo a hacer el trabajo, ellos también empiezan a hacer el trabajo de transformación. Pero, hablando de Kundalini Yoga, hay parejas que van juntas, meditan juntos, hacen la actividad juntos y es un punto de unión, definitivamente. O sea, es como romper a veces esa monotonía en la que uno cae de países como estos, en los que uno está en una rueda todo el tiempo, para arriba, para abajo, entra, sale, se pierde a veces la comunicación. ¿Sabes? Esa, ese sentido como de unidad, esa calma. Y bueno, todo empieza a reparar otra vez, pero tienes que tener ganas, tienes que tener voluntad, claro. Otra cosa que a mí, quiero es tu opinión, porque va a ser seguro muy interesante lo que vas a decir sobre la energía sexual. Sobre no entregarle tu energía sexual, que es poderosísima a cualquiera. Hay gente que le va mal en todo y nunca se pone a pensar que ser promiscuo tiene que ver con parte de todo lo que le pasa. En esa ganancia de, mira cómo tengo yo, no sé, partidos de hombres o mujeres, en cuanto cierran ese canal y lo hacen para sí mismo y se enfocan en una pareja, las cosas cambian impresionantemente. O sea, a veces subestimamos la energía sexual, creemos que es solamente un momento de descarga y no entendemos que más bien es todo lo contrario, ¿no? Uy, ese tema es apasionante. Hemos escuchado muchas veces que hay deportistas de alta élite que no les permiten tener una relación sexual el día antes porque es energía. En Kundalini Yoga hablamos mucho del despertar de la energía Kundalini, que es una energía sagrada femenina, que reside en la base de nuestra columna vertebral y que a medida que lo vas despertando, estimulando, ella va subiendo por todos los chakras, llega acá, llega al Sahasrara y en la unión con Dios, el universo, lo sagrado. Esa energía femenina es poderosísima y es una energía creadora. Es una energía femenina de sutileza, de fluidez, de creatividad y es la energía más poderosa para cocrear y para manifestar. Entonces, tu energía es sagrada cuando empiezas a unirte sexualmente con muchas personas, un día, otro, un día, otro, un día, otro. Esa energía de esa persona te va quedando en tu cuerpo. Unos dicen que siete años, otros dicen que por trece años. No voy a decir la palabra fuerte, Rudolf, pero que empieza por P. Qué costoso es ese P, ¿sí o no? Esa energía para la casa. Esa energía de esa pareja. Correcto. Claro que sí. La gente no sabemos, es como la maldición de los siete años, ¿no? De repente, ¿no? Sí, increíble. Bueno, pudiera ser un tema que nos podemos quedar un largo rato, pero una de las cosas que yo pudiera recomendarle a cada una de las personas que nos están viendo es que cuiden su energía, su campo electromagnético, que también lo trabajamos mucho en Kundalini Yoga. El campo electromagnético es el campo que nos protege de cualquier negatividad. El campo electromagnético es el aura. Eso que nosotros, ¡ay, qué bonita aura tiene esta muchacha! Bueno, ese es nuestro campo electromagnético. Tenemos otros campos electromagnéticos que lo vemos en las figuras, en Jesús, en figuras espirituales, seres celestiales, que es como una corona amarilla que va de acá. Bueno, eso es un campo electromagnético. Y nosotras las mujeres tenemos otro que va de pezón a pezón. Y es el campo donde alimentamos a nuestros bebés, donde damos alimento. La vida. ¿Sabes? Entonces, bueno, estimulamos todo lo que es este campo, este campo, más el otro campo, que es alrededor como de dos metros de distancia. Así debería estar tu aura. ¿Qué pasa ahora? Que comemos tan mal, que estamos tan sobreinformados, que nos enfermamos a cada rato, que vemos noticias que nos entristecen, que usamos alcohol, drogas, en fin, tantas cosas, que el campo se ha achicado y tenemos un campito como de un metro. Y entonces en ese campo se permean cosas, virus, enfermedades, todo eso. Malas sensaciones, malos sentimientos. Todo. Empiezas a vibrar. Negatividad, miedo, inseguridad, ego. Entonces, hay una solución. Lo hacemos en Kundalini Yoga con los kriyas, con los ejercicios de respiración, movimiento, meditación, canto de mantra. Que poco tiene que ver rezar, tiene que ver con mantra. Mamá, la palabra mamá que lo dicen los bebés, mamá, mamá, es un mantra de manera natural, respiran de manera natural, ¿verdad? Tenemos un mantra, sí. Y es muy diferente rezar, orar a meditar también. También el maestro que enseñó Kundalini Yoga aquí en los Estados Unidos cuando llegó en el año 68 dijo que, a ver si me acuerdo de la frase, que orar o rezar es pedirle a Dios y meditar es escucharlo. Entonces, cuando meditas, tu Dios interno, tú empiezas a escucharte. Empiezas a recibir esos mensajes que quieres, que necesitas, que quieres tener en tu vida. Esa conexión. Saber escuchar, hay que estar atento, ¿verdad? Pero, Miche, justamente todo esto que dices, además con absoluto conocimiento, no solamente es certificado, como contaste, sino que has estado viajando por el mundo. Bueno, una de las características de estas personas que ven aquí es que soy exploradora, pero me encanta viajar. Soy muy curiosa, soy aventurera y pues dije, yo tengo que crear en mi vida situaciones en las que laboralmente, chévere, me nutran, me gusten, pero también a nivel de experiencia me diviertan. Entonces comenzamos a hacer retiros espirituales, peregrinaciones espirituales desde hace como tres años. Y el próximo es a India, una tierra sagrada. Y no es tanto un retiro, es una peregrinación justamente porque no es un retiro que vamos a hacer yoga o vamos a hacer otras actividades, sino que vamos a pasar en diferentes templos, incluyendo el Taj Mahal, incluyendo el Golden Temple. O sea, y ver cómo se vive en esa tierra. Claro, hay gente que no le llama la atención India para nada y está bien, será en la otra vida, no sé, cuando cada quien le dé. Y hay gente que sí y que viene con nosotros en septiembre. Y en tus redes, en Michelle Vadillo, está toda la información, se está colgando eso. Dijiste algo muy importante, no hay que presionar a nadie ni tratar de vender, a juro, un mensaje. Porque si están los fanáticos que de repente te quieren recomendar consejos, que no te has pedido consejos y ya está. Porque yo te estoy mirando tanto ahora, me lo estoy mirando. Este cosa, rompiendo la puerta a pared. Que de repente te quieren como imponer, no, este estilo de vida, esta cosa. Y entonces ahí hay, hay que tener cuidado, no, con cómo plantearlo. Sí. O si hay que plantearlo. Sí, o sea, cada quien está en su proceso, hay que entender eso. Está bien, o sea, si tú quieres estar y quieres ser de esta manera, bueno, perfecto. Y yo doy información y los que quieran acercarse a mí, pues con mucho gusto yo abro mi corazón, abro la información, la comparto y bueno, esa es la gente que quiere trabajar en este camino del despertar de su espiritualidad. Mientras más sueltas, más recibes. No es justo porque no hay, no hay expectativa. Es un tema de energía, es un tema de energía. Yo quiero, yo quiero, pin, pin, pin y presionas y pushing y pushing, no llega, no llega a ti. Y si llega, llega ya piche, llega ya contaminado. Claro, Michelle, ¿sabes qué? Me pregunto, la televisión sí descartaba por completo. Hiciste aquí televisión porque estuviste en el canal, Hola TV, o sea, tú llegando aquí, estaba una de las pocas venezolanas que de alguna forma también hizo, ha hecho, bueno, algo importante en un canal televisión de manera muy rápida. Cuidado, o sea, recién llegada, yo creo que estabas trabajando allí. Totalmente, a los dos meses y yo no lo estaba buscando. Porque yo venía con la intención de hacer yoga y yo dije, ahora que me voy a ir a los Estados Unidos, voy a ser libre en temas de trabajo, voy a poder hacer, reinventarme en lo que yo quiera y yo venía con la intención de comenzar a estudiar, a prepararme más formalmente con el tema del yoga. Para que veas como uno también va co-creando las cosas, yo creo que a mí me había quedado como una sensación de que yo quedaba algo pendiente con mi carrera en televisión, quedaba algo pendiente y no sabía qué era. Ese algo pendiente fue esta propuesta televisiva a los dos meses de haber llegado a los Estados Unidos sin yo buscarla para ser anfitriona de este show nocturno de todos los días. Y fue buscando una persona que me ayudara con mi hijo, que tenía en ese momento tres añitos, por Facebook, caigo en un grupo que creó una colombiana, creo que se llama Agenda Miami, el grupo por Facebook, que es un grupo privado, donde todas las personas de diferentes países llegan aquí y no saben literalmente nada. O sea, desde un mecánico hasta un estilista, hasta un doctor, hasta una persona que te ayude con la limpieza de tu casa. Y así lo hice yo. Buenas tardes, estoy buscando una persona que me ayude con Alex de tal a tal hora para yo... Me contacta alguien que estaba en ese grupo y para hacerles el cuento corto, me dice, yo te conozco a ti, tú ayudaste Nelson Bustamante a escribir una parte de su libro y yo era la productora de ese libro, yo sé quién eres tú. Y yo, wow, qué casualidad, cuando uno cree que las cosas son casualidad. Y tú, ¿qué haces? Bueno, yo trabajo en Hola TV. Wow. Y yo dije, ¿qué? O sea, yo le dije, no puedo creerlo, yo ese canal lo veía siempre en Venezuela. Y me encanta la información y me encanta cómo es llevado y tal y cual. Bueno, ahorita estamos full de gente, no hay capacidad, no estamos abriendo casting ni nada. ¿Tú estarías dispuesta a hacer un casting si se llegase a abrir un lugar? Y yo, Mariana, sí. ¿Por qué no? Sí. A los tres días me escribe y me dice, tú no me lo vas a creer. La animadora de Hola TV, por temas personales, familiares, renunció, tiene que irse. Y hay un llamado a casting mañana. Wow. Yo, sin manager, bueno, yo nunca, la verdad he tenido manager sin nadie, digamos, que me representara. Y yo, y me dice, ¿vas a venir? Le digo, bueno, sí, dale, yo voy. Yo, no sé, había como una certeza, porque esto venía desde Venezuela, esta conexión con ese programa venía desde Venezuela. De hecho, yo en Venezuela le dije a mi esposo, yo voy a estar en ese programa. Mira, viste una persona fray, que increíble, Michelle. Y así fue. Y casi no llegó al casting. Además. Además. Wow. No llegó casi al casting. Y dije, si esto es para mí, yo voy a llegar. Ni que te quites ni que te pongas. Y así fue. Y así estuve por tres años haciendo ese show. Hasta que ya yo sabía que era el momento de que todo iba a terminar. Era como un feeling, un presentimiento, una intuición que ya tenemos ya de tiempo de haber trabajado en medios. Y yo dije, esto en algún momento va a terminar, pero ahí me voy a tener yo que replantear. Y efectivamente, terminó el show, por temas de presupuesto, y ahí dije, ok, ¿ahora qué voy a hacer? Y lejos de verlo como una desgracia, lo vi como una oportunidad. Claro, pero ya cerraste, había como que cerraste el ciclo que creíste que estaba un poco abierto. Sí, sí. Entonces, después de los años que ya estás encaminada en esto y has visto tantas maravillas, y hay que llamarlos milagros, porque cuando uno reconecta con la esencia y puede volver a vivir en función de la razón por la que fuimos creados, es definitivamente un milagro. Pero la televisión, nuevamente, si te vuelve a aparecer algo como hola, ¿sacarías el tiempo para hacer estas dos cosas que te gustan tanto? Yo estoy más sintonizándome hacia la propuesta de que venga algo con un contenido de valor más que tenga que ver hacia el bienestar. Y la salud emocional que después de COVID arrasó con la salud emocional de muchas personas. Entonces, es como que me inclino más hacia esos temas. Si saliera una propuesta a nivel de entretenimiento, pues tendría que pensarlo, de ver si mi dinámica va a funcionar para darle mi energía y mi tiempo a eso. Yo aprendí a decir nunca de esta agua no deberé, no digo ni sí ni no, pero sí me gustaría y me siento más enfocada a hablar de este tipo de cosas, de temas de crecimiento, evolución. Que además son tan necesarios en estos tiempos, porque la gente está mucho más confundida de lo que uno cree. Yo a veces digo cosas que pienso, ay esto es como muy tonto, una información muy tonta que a lo mejor ya lo sabe todo el mundo. Y mi sorpresa es que cuando doy la información es como que ¿qué? Como que les cae la locha, ¿no? Gracias por esta información, sí. Y yo, wow, o sea, sí, yo estaba menospreciando dar esta información y resulta que no. Que la persona que está allá necesitaba eso. Bueno, es como la salud, muchísimas de las enfermedades que hay creadas por el sistema, la farmacia que hay allá afuera o por muchísimas cosas que uno cree que tiene, están en la naturaleza, en la mática esa que está allá afuera. Están dentro de ti también. No, es que podemos tener tres horas hablando de un programa definitivamente así. Uy, por eso es que, como siempre, mi amiga conecto contigo con las cosas que pones. Y yo te veo y digo, ajá, ajá, ajá. Ay, qué belleza, mi Miche. Mira, haber conversado contigo después de tanto tiempo, me da, me siento muy feliz por ti porque tomaste el paso valiente. Frente a la valentía, hay que el aplauso, frente a conectar. Porque no se trata de los errores que uno puede haber cometido, se trata de qué estás haciendo para ser feliz, ¿no? Sí. Y ser feliz y poder contagiar a los otros también. Bien, esa palabra me la han dicho ya varias personas. Rogelio Jaume el otro día me escribió, ¿cómo estás, Miche? Cuéntame, ¿cómo está la cosa? Y tal, y yo le estoy contando de mi plataforma, de lo que estoy haciendo para seguir creciendo en lo que a mí me gusta y tal. Y me dice, sí, entra la conversación, me dice, sí, pero para eso se requiere mucha valentía. Erika de la Vega también me lo comentó en su entrevista, ahora me lo comentas tú. O sea, sí se requiere valentía, pero yo lo que creo que más se requiere es como amor hacia eso que uno siente que quiere hacer. Y reconocerlo a veces es difícil. Entonces tienes que estar conectado para decir, es esto lo que yo quiero hacer de ahora en adelante. Además que es vivir contigo, en silencio contigo, sin miedo a estar contigo, ¿sabes? A veces nos ha enseñado que tenemos que estar todo el tiempo como llenos de otras cosas que no tienen nada que ver con nosotros. La valentía al cambio, que es lo que veo, ¿no? La valentía a dar otro paso distinto y que cuando la gente se te acerque, de repente diga, Michelle, y no encuentren esa Michelle que creían que era aquella que está ahí. Somos la posibilidad, eso es lo bonito, somos la posibilidad de ser lo que queramos. Total. Bueno, ya saben, Michelle está, esta conversación, es que Michelle es así, súper reflexiva. Mi amor, mira, yo te quiero tanto, gracias por haber estado aquí. Bueno, ya saben, Michelle está en todas sus redes con los retiros, con la peregrinación, contesta a los DM, o sea, ya, esa mujer cercana que ustedes han visto aquí ha sido la de siempre. Te quiero mucho. Ay, yo a ti. Besos, nos vimos fue en Miami, pero bueno, qué rico en tu casa. Bueno, pero no se sabe esto, no se sacó. Te amo mucho, que bueno, que las cosas, bendiciones sigan para ti, a ustedes también, gracias, a este público que está feliz que te esté a verte, seguro. A estas dos chicas que en algún momento trabajaron juntas y que se reencuentran después de muchísimos años. Gracias por haber estado, recuerden suscribirse, recomendar y darle like. Bye.